Con la conversación que terminé ayer con el señor auditor de la Caja Costarricense del Seguro Social, don Olger Sánchez. Don Olger, ya usted demostró que sí es posible denunciar actos irregulares en la Caja Costarricense del Seguro Social. Muy bien. Ahora yo le propongo un reto. Envíenos una lista de todas las denuncias que usted ha remitido a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público y los resultados de sus actuaciones. Y esta semana, por ejemplo, nos dimos cuenta de que cuando se quieren hacer las cosas, solo hace falta la voluntad para lograrlas al interno de la Caja Costarricense del Seguro Social. ¿Cuántas denuncias se han planteado ante la auditoría interna de la Caja durante todos estos años que usted ha sido el auditor? Vean, costarricenses, hoy quiero decirles y comentarles que desde hace dos años, por mis controles políticos, muchos empleados de la Caja Costarricense del Seguro Social han confiado en denunciar actos irregulares que no han sido atendidos oportunamente en la auditoría interna. Hasta este lunes, la auditoría interna se ha mantenido como un actor secundario y de pocos flash. Pero ahora, ahora se atrevió a interponer una denuncia ante la Fiscalía y lo hizo acompañado de la Contraloría General de la República y eso hay que aplaudirlo. Está muy bien, no lo estamos cuestionando, pero la pregunta que hacemos todos, la pregunta que queda en el aire es, señor Holger, seguirá actuando así la auditoría interna de la Caja Costarricense del Seguro Social ante los casos de corrupción, mala gestión administrativa, nombramientos ilegales, mala gestión financiera contable, mala gestión de compra de medicamentos e insumos, mala planificación de infraestructura y si no, ¿por qué no se ha inaugurado el hospital de Punta Arenas? Preguntémonos, costarricenses. Mala gestión médica, malas inversiones de los recursos de la caja. ¿Qué pasa con todo ese histórico de denuncias? Y son denuncias que no son de tres pesitos. Usted, don Holger, lo invito a seguir denunciando ante la Fiscalía o seguirá usted protegiendo la red de cuido en la Caja Costarricense del Seguro Social, don Holger. ¿Tiene usted la palabra, don Holger? Estamos aquí atentos a observar cómo pone usted las denuncias en la Fiscalía. Muchas gracias. Junta de Protección Social Jugar responsablemente Jugar para hacer el bien Existen muchos planes El mío es el más importante Las metas existen La mía es la más importante Unite a Lina y cursa alguno de nuestros programas educativos que te harán tener la mejor oportunidad para la vida En el Instituto Nacional de Aprendizaje desarrollamos tus competencias y capacidades para la empleabilidad y empresariedad Más información al teléfono 2210-60-00